La enfermedad que padece Laura Cuña y que para ella es casi terminale. La enfermedad que padece la presentadora detuvo por varios años algunos de sus planes de vida. Laura Cuña ha estado acompañando a los televidentes en su rol como presentadora en La Voz Kids, en donde ha tenido la oportunidad de mostrar su faceta como cantante en uno de los capítulos del programa. Además, ha compartido a través de sus redes sociales lo felices que se encuentran sus dos hijos, Nicolás y Elena, por su participación dentro del concurso, teniendo en cuenta que son fieles seguidores de cada una de las temporadas del reality de canto. Sin embargo, la modelo ha tenido que sobrepasar diferentes procedimientos para poder convertirse en mamá y lograr manejar sus dolencias de la mejor manera posible. Laura padece de endometriosis. De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, este padecimiento lo enfrenta a las mujeres durante toda su etapa reproductiva, en la cual se presenta una inflamación en el abdomen que produce adherencia entre los órganos. Es crónica, no se quita, es dolorosa, incapacitante y genera infertilidad. Es una enfermedad a la que no le han parado bolas como se debería, sobre todo el sistema de salud, porque sí es una enfermedad que le cambia a uno la vida, pero como no es una enfermedad terminal, por decirlo de así, pero es casi igual de grave, es decir, casi, porque psicológicamente lo van matando a uno y físicamente no se imaginan los dolores tan impresionantes que uno padece, explicó Laura. La presentadora aclaró que no tiene cura y que le causa mucho dolor, por lo que tampoco pudo tener más hijos.